Saludos queridos tenenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela brasileña, Partes de mí. Recuerda que puedes ver y descargar de la página webamfrap.com esta y otras novelas, accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Te traemos una historia increíble, llena de enredos especialmente complicados, que te enseñarán muchas cosas. El amor aquí no puede faltar así que, si tuviéramos que categorizar esta novela, diríamos que es una de esas comedias románticas con humor negro que poco existe en el mercado. Acompáñanos a descubrir más de esta producción brasileña para que la veas. Juntes unos buenos amigos y te dediques a tener una tarde entretenida, o mejor dicho varias tardes entretenidas. Un banco de esperma, una donación, un hombre exiliado, son los principales protagonistas de esta historia que comienza con Miguel. Miguel es un hombre sencillo, de buen corazón, pero ha tenido muchas situaciones complicadas en su vida. No se lleva muy bien con las personas, por lo que está en una expedición en Antártida, alejados de muchos para así permanecer en silencio y solitario. Miguel decide hacer una donación a un banco de esperma, por uno de esos arranques de deseo que a veces a nosotros nos da. Sin pensar que a esa pequeña donación del corazón vendrían, seis personas más que cambiarían su vida. De la donación de Miguel, seis mujeres han tenido y criado a seis pequeños, los cuales un día se conocerán a través de las redes buscando a su padre y al juntarse comienza una aventura que transcurre muchas cosas. Estos seis niños buscarán a su padre y prometerán encontrarlo buscando y siguiendo pistas por doquier. Miguel hizo la donación de esperma anónima, así que creo que te imaginas lo complicado que sería dar con el paradero de este hombre que, además, tiene un trauma y no desea estar con personas. Vaya complejidad. Los seis niños serán solo una parte de la historia, porque, en otro extremo, estarán la vida de las seis mujeres que Miguel vendijo sin saberlo. Una de ellas, lesbiana, que formará un trío amoroso. Posterior a ella, el hermano de Miguel se verá involucrado con una de las supuestas hijas de su hermano. Como puedes ver, es una novela que promete. Llenan enredos, tríos amorosos, vidas diferentes y mucho más. Decídete a verla desde ya, descargando con nosotros cada capítulo. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.